Lo mejor está por venir Los surcos están formados, la tierra es fértil, y para aquellos que dicen que el legado es apocalíptico, está muy lejos de serlo, porque México es semillero de grandes resultados. La política se ha apropiado de pláticas de toda índole de amigos de sobremesa, o de cualquier momento cotidiano, que porque ganó Claudio en o Marcelo, o Adán, o Monreal, u otros actores políticos. No es tan difícil saberlo, porque Ricardo no traía más de 5 puntos de preferencia. Adán es un buen precandidato también, pero le faltó tiempo. Marcelo no supo capitalizar la confianza del presidente, y sin dudar de su capacidad, no estaba a la altura de continuar la tarea. Claudia sí supo comprender el seguimiento, y aunque muchos no lo veían, ella sabrá continuar, con ese nuevo estilo científico, ordenado, y sabiendo también escoger a sus cuadros de trabajo con base a sus capacidades, no solo lealtades, para obtener el resultado que el país necesita. Todavía falta mucho camino por recorrer, como una campaña donde cautive al electorado que no tiene, y que se forme su propia imagen, que es su marca personal. El electorado actual de ella es producto de arduo trabajo del presidente, que, sin la menor duda, es un fenómeno electoral, y de aceptación impresionante en nuestro país. Ese sello marcará la diferencia, y poco a poco, ella irá imprimiendo su toque especial, pero lo de hoy es rodearse de buenos operadores, pues vaya que sí los hay. Muchas demarcaciones de la CDMX se deben recuperar, y no solo por administrar, sino porque también necesitan atenderse los retos actuales y los que vendrán. Suenan nombres como Dolores Padierna, para la Coutemoc, otra vez, y nuevos candidatos para el resto de las demarcaciones. Sin duda, el presidente López Obrador deja trabajos pendientes, como en cualquier gobierno, pero en especial deja uno por el que será también recordado con enorme satisfacción, el tren interoceánico que dejará una derrama sin precedentes. Todavía hay mucho por hacer en el combate a la corrupción de algunos colaboradores que no entendieron la filosofía del mandatario López Obrador. En fin, un nuevo capítulo nos espera con la nueva administración de nuestros socios del norte, porque ellos también vivirán un año electoral del máximo nivel, y cada presidente de cualquier país imprime su propio estilo. Veamos cómo combina esfuerzos México con Estados Unidos y viceversa, para fortalecer las más amplias cooperaciones en comercio ante la buena coyuntura que vive nuestro país. Ergo, China, con mutuas necesidades de administración, las migraciones innecesarias, etc.